¿Qué tal, burguero? Les habla César, y pues hoy les tengo un first look de Transformers Universe. Yo sé que no he subido video últimamente, pero es que he estado de viaje. Y pues sí, ya que estoy en casa, vamos a subir video otra vez, pues. Así que, bueno, este juego es de navegador, aunque tiene un... ustedes lo pueden descargar también. Es una descarga de 70 megabytes. Y pues sí, entonces vamos a empezar. Bueno, como que solo puedo usar este Transformer por ahorita. Y miren qué sexy cómo se transforma. Dejado, le dan click, y ahí, ahí, ¡plah! Vamos ahí. Ok, entonces, lo que tengo que hacer ahora es darle aquí, Deploy, va. Dice uno, no me queda de otra. Deploy, dice. Listo, ya terminó de cargar el juego. Uy, se tardó un huevo, así como decimos nosotros, va en Honduras. Se tardó un huevo. Bueno, entonces, ahorita me estoy moviendo con WSD, así como cualquier juego de carro, va. No sé lo que tengo que hacer. Pero, uh, 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 no puedo manejar. ¡Qué malo, estoy manejando! Esperen, esperen. Ok, adelante. Atrás, ok. Ok, pero si digamos, yo aprieto... D. Y no pasa nada. Ah, ahí está. Ok, ahora, WTF, tengo un cañón. Miren, uh, lo activé apretando el click izquierdo. Y lo puedo moverme. O sea, miren. Ah, entonces, yo puedo manejar con el mouse también. O sea, mantengo apretado la W. Y con el mouse le doy dirección. Y si disparo también, ¿eh? Oh, y si aprieto click derecho, quito el cañón. Aquí, click izquierdo, ahí lo pongo. ¡Ay, qué loco! Aquí vamos a ver, pues. Bueno, este es un tutorial, pues. Obvio, es un tutorial. Mira, milagro que yo estoy haciendo un tutorial. Ay, por cierto, ya ahorita estoy probando mi Alienware. Para los que no nos siguen en Facebook, pues sí. Pude comprar una Alienware. Alienware 14. La más barata. Así que ahora ya podrán ver gameplays con mejor calidad. Ahorita pueden ver que está bien sexy en las gráficas. WTF. Ok, ahora sí, creo que tengo que disparar. Ok, ¿qué dice? Ok, estoy disparando, ok. Design to test the monsoon metal. Ok, ¿quieres que me vaya a estrellar o qué? Oh, es que me puedo transformar. Ahí está. WTF. Con la T. Wow, que sexy. Vamos a ver. Oh, y sigue. Ahí estoy disparando con el click izquierdo. Pero, ¿qué tengo que hacer? Ay, con espacio puedo saltar. WTF, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ok, ¿a quién tengo que atacar? Ah, de ahí arriba. Ah, ese es mi amigo. Ok, con click derecho no hago nada. Ah, ok. Dice que con espacio salto. Wow, wow, wow. Vienen, 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 vienen. Ya murió. Ok. Salto. Que malo soy saltando. Dios. Dios mío. Ahí está. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bueno, con solo apretar el click derecho ya es suficiente. Ah, ya, pues. Más fácil, más sencillo, sencillo que el calzoncillo. Sencillo como el calzoncillo, dice. Ah, yo pensé que me habían acabado las balas. Pero no. No, no se me acaban a mí. Pero este man, ¿quién es? Gamer Boy. Será. Esperen, esperen. Ese será un gamer o es la PC. Porque ahí dice Gamer Boy. Qué raro. ¿Quién se llama así, hombre? Una PC no puede llamarse Gamer Boy. Y si se fijan, es el mismo robot mío. El robot tutorial. Vamos a... Bueno, ahorita saludé al tipo. A ver qué dice. Oh, sí. Oh, sí. Es una persona de verdad. Ok, ahorita le dije que estoy haciendo un gameplay. Mal escrito. Instantes. Ok, va. Solo falta que el tipo, ¿cómo se llama? Me hable español también. Bueno, pero es que es lo que tengo que hacer, entonces. Si aquí hay otro jugador. Entonces. No será tutorial. Ese tipo, ¿cómo subió? Yo no puedo subir. ¿Qué ondas? Bueno, pues. Un más raro impulso, tal vez. No. 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 No puedo subir. No puedo subir. Mejor subo así. Carajo, tampoco puedo subir. Oh, puedo tirar bombas, ve. Oh, espere, espere. Dice que apreté dos. Ahí está. Ok. Ay, qué loco. ¿Otra vez? No. Ahí está, ahí está. Wow, ese tipo tiene un hacha. ¿Qué onda? ¿Cómo hago eso? Ok, ya, cambiamos de arma, sí. Oh, sí, 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 sí. Si se fijan, si se apretó tres, puedo cambiar al mili. No puede, ahí está. No puede, ahí está. ¿Por qué pego así tan gay? ¿Así pega a este tipo? Que le pegó sin ganas. Ok. No importa, matémoslo. Muere, bastardo. Muere, 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 muere. Ok. Oh, que puedo cargar el hacha también. ¡Guas! Ay, qué loco. Qué loco. Qué loco. Qué sexy está este juego. Y es un juego de navegador. Bueno, ¿y mi amigo ahí viene o no? El Gamer Boy. Véngase, amigo, véngase. Ok, llegamos. Ok, ok. Perrocon, what the fuck. Miren eso que está ahí. Miren eso que está ahí. Ok, vamos a cambiar. Mejor de lejito vamos a matar a esto. Wow. Ay, ya se me acerca, ya se me acerca. Ay, ay, ay. Ok, aquí dicen que apriete el 3. Ajá, ¿y el 3 qué es? Ok, quieren que lo mate así. Bueno, pues a lo macho, pues a lo macho, a lo macho, a lo macho. A lo macho, a lo macho. Vamos a cargar esto y... ¡Guas! Le pegué 100. ¡Guas! Otro 100. ¡Guas! Y no ha muerto. Y guas. Y lo reventé. Ahora vamos a matar al otro. Ah, pero es que ese... Ah, no, si lo puedo pegar. Yo pensé que solo el otro tipo podía pegar. Bueno, no yo. Ok. Bueno. Tengo que colectar unas cosas ahora. Energon, dice. Bueno. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! Y un bestie no muere. Ya muérete, hombre. Ahí está, murió. Oh, eso era lo Energon. Como el maná, entonces. Si mate un monstruo, me da Energon. Bueno, no son monstruos. Es un robot. Si mate una máquina. Oh, bien. Ok, vamos. Vamos a convertir en auto. ¡Qué sensual está esto! ¡Ve! ¡Dios! Bueno, yo solo estoy siendo este tipo. No sé qué es lo que hay que hacer. Head to the way... To the waypoint. Es difícil manejar. Es difícil. ¡Dios! ¡Qué malo soy con los carros! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Qué sexy! Ok, vamos, pues. ¡Ay! Otro, otro jugador. ¿What? Espere, espere. ¿Por dónde tengo que ir? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Sí soy malo manejando! ¡Sí soy malo! Creo que es por acá, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí. Ahí está. Ahora sí. ¡Ah, ya está! Ahí tengo que ir a esa luz. A esa luz. Vamos, pues. Bien dijo miedo. A ver cómo... Bueno. Los otros como que no me están siguiendo. No sé. Solo yo estoy haciendo la misión, entonces. Llegué. Head to the way. Otra vez. Bueno, pues vamos. No importa, no importa. No importa. ¿Y ahora? ¿Otro? Lo bueno es que soy carro, ¿eh? Y puedo llegar rápido. Imagínense si tuviera que correr. Ok. ¿Y eso era todo? Llegué. ¿Qué? Dice que me identifique. Creo que tengo que ser esto. Obvio, sí. Ahí. Ahí me decía. Va a que apretar a la T. Ahí están los otros, ¿ves? Llegaron. Me siguieron, ¿no? No son tan papos. Ok. Dice Autobot Base Arrival. Llegamos. Ya hicimos una misión. Y que eso era todo. Eso era todo. Creo que... Puedo hacer otro. Me gustaría hacer un PPP. Pero... No sé si sea buena idea, ¿verdad? Porque soy reggaet noob. Reggaet noob, ¿verdad? No sé si. Saludos, comandor. Y bienvenido al centro de comandante. Ok. Estamos en el comandante. Hoy... War status. Hoy vamos perdiendo. Van ganando los Decepticons. Bueno, ahorita este tipo nos está explicando, ¿verdad? Los portales y todo eso. Visite el hangar. Y voy a explicar cómo usarlos para recruir a otro Autobot Warrior. Oh, entonces con reliquias podemos conseguir otros robots. Otras máquinas. Otros robots. Otros carros. Con reliquias. Ok. Ahora aquí me dice que head to the waypoint. Supongo que... No, este es para ir a los Battlegrounds. A los Battle Bridge. No, no. No creo que sea ahí. Entonces... ¿Me puedo transformar aquí? No, no puedo. Aquí dice que vaya a Hangar Access. Vamos, bueno. No puedes ir a Hangar Access. ¿Qué será este lugar? No sé. Saludamos. Ojalá me venga otro robot. Oh, aquí están. Miren, ve. Reliquias. ¿Dónde dice reliquias? Bueno, ok. Here in the hangar, you'll be able to repair... Ah, puedo reparar el carro y actualizarlo. Ok. No, puede leer bien. Entonces, ¿qué? No puedo conseguir otro. Vamos a ver este. Oh, sí. Puedo reclutar. Es un médico. They're ready to fight... Ok, ok. Wow, este es un médico. ¿Y este qué es? Ah, este es el que he estado usando, creo, ¿verdad? Vamos a ver si le aprieto. Sí, es el mismo. Vamos a ver este. Overclock. Aquí me dice que le he reclutar, pero... Quiero ver que ahí transforma. Wow, joder, claro que sí. Este parece ser un sniper. Vamos a ver. Porque tiene un tremendo rifle, miren. Guas. Este está sexy. Vamos a darle aquí, pues. Recruit. Confirme. I'm assigning you your own personal hangar, so you have sufficient space and resources to command your growing battle group effectively. To assist you and manage your hangar. We are assigning you a immediately current. You have now received your own hangar in a third water for free. Ok, puedo conseguir un tercer robot gratis. Dice. Vamos a darle aquí y vamos a darle deploy. Vamos a hacer otra misión. Continue to game. ¿Por qué está cargando? Bueno, sí. Vamos a darle aquí. Continue to game. Deploy. A ver qué misión me ponen ahora. Ese robot está bien sexy, bien sexy. Oh, yo pensé que me iban a mandar a hacer una misión, pero no. Estamos aquí otra vez. Entonces, no sé para dónde ir. No sé. Me voy a meter aquí. Bueno, esto es para PvP, pero... Yo quiero hacer una misión ahorita. Misión, ¿dónde están? Exig to high ground. Vamos a ver aquí. ¿Será este lugar? Ay, pero qué triste que aquí... Ay, ya. Eso es... What the fuck? Ok, ¿a dónde me voy a meter? Bueno, gamers. Entonces, yo creo que ya estamos en las afueras de la ciudad, ¿va? Bueno, vamos a transformarnos. Wow, qué sexy este está. Este carro. ¿Para dónde voy ahorita? No me dice para dónde ir. Yo solo voy a seguir el punto verde que aparece en el más pared. En el más cercano. Ah, se está moviendo. ¿Será otro jugador? Vamos a ver. Creo que sí, otro jugador. Sí, otro jugador. Los puntos verdes son jugadores, entonces. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uy, están peleando allá. ¿Qué pasa? Ok. Ok. Uy, tengo un cañón ahí. Qué loco. Ok. ¿Están muertos o no? Ok. ¿Y si aprieto el número dos? Uy, tengo mi rifle. Qué loco. ¿Pero qué pasa con este robot? ¿Están bogeados o qué? Ok. ¿Por qué no me hace nada? Vamos al tercer ataque. Uy, puedo pelear con los puños. Qué loco. Jojo. Qué loco. Vamos a ver qué más hay. Un portal. Creo que de ahí vengo. Sí, de ahí vengo. Pues sí, creo que lo voy a tener que dejar hasta aquí. No me atrevo a meterme a un PVP ahorita. Tal vez haga otro video. Bueno, si ustedes quieren otro video, déjalo, me lo piden. Y pues sí, si les gustó, le dan like a este video, se suscriben a MMU Burger, si no lo han hecho, y nos visitan Facebook. Y como siempre les decimos, no tengan like, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.